En el fin de semana se realizaron algunos allanamientos en Manaví, con temas relacionados al microtráfico, como resultado siete personas detenidas y puestas a órdenes de las autoridades. Los allanamientos se realizaron en tres cantones de la provincia y estuvieron a cargo de la Jefatura de Investigaciones Antidroga Manaví, en coordinación con Fiscalía y el apoyo de grupos especiales del COE y Criminalística, donde la policía aprendió a siete personas, de las cuales cuatro de ellos se registran antecedentes penales. Bueno, los detenidos son dos detenidos de Rocafuerte, dos detenidos de Manta y tres detenidos que fue en 24 de mayo. La primera operación se la denominó Los Hermanos y se realizó en la comunidad Laguinea de la Parroquia Bellavista en 24 de mayo. El consumo de sustancias sujetas a fiscalización fue denunciado por la ciudadanía, por lo que la policía intervino y en una vivienda encontraron la droga. El retiro de circulación de 1.186 dosis de droga entre base de cocaína y heroína. En el cantón Rocafuerte la policía detuvo a dos ciudadanos, entre ellos una mujer, en la operación denominada Orcón. Los agentes indicaron que encontraron cocaína y marihuana en este domicilio, mientras que en la ciudad de Manta se detuvo también a dos personas con sustancias sujetas a fiscalización. Hasta la fecha en Manaví, la Jefatura de Investigación Antidroga ha realizado 468 casos, que deja a 611 detenidos y la incautación de 9 toneladas 382 kilos de droga, informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias!